Florencia, me quiero... ¿Cómo te va? Me quiero... A ver, me quiero volver al hecho puntual de hoy y me quiero salir por otra parte, simultáneamente me quiero salir del corset político, del corset ideológico ¿eh? Yo estoy de acuerdo que hay opositores políticos, opositores Luis Juez, es un caso aprovechándose de esta situación dramática para caerle encima a Bernie pero me quiero salir de eso porque en realidad si bien este hecho de violencia fue en el club de Macri y que preside alguien vinculado a Macri, la realidad es que no es el único club donde pasa todo esto no es el único club que tiene barra y el macrismo no es el único partido político que se nutre de las barras, todos los partidos políticos se nutren de barras absolutamente todos, cuando digo todos son todos no hay ni uno que no así que salgámonos del corset político lo que digo es en primer lugar cuando Elio decía bien, no hace nada todo se maneja con una enorme pasividad demasiada pasividad y cuando pasó algo distinto que fue tu presencia en Independiente duró cinco meses digamos, hay algo que no está bien más allá de estos detalles que daba puntuales hay algo que no está bien hay alguien que no quiere que esto se solucione hay alguien pesado que está prendido en el negocio puede ser la policía seguramente sea algún político pero digamos que en términos políticos al gobierno le convendría que esto no pasara me parece vamos a plantearnos en estos términos porque todo el mundo habla de política cuando pasa una cosa así bueno, yo también al gobierno le convendría que esto no pasara y sigue pasando con lo cual hay cierta incapacidad digo, ¿por qué lo que hicieron ustedes? vos en este caso en Independiente que a mí me parecía que era bastante útil con errores, con aciertos era bastante útil ¿por qué dura poco? ¿por qué no se mantiene en el tiempo? ¿por qué no es eficiente en otros lados? ¿por qué le da la espalda al resto de los dirigentes? ¿a quién le conviene este quilombo? si me permite la expresión ¿a quién le conviene que mueran dos hinchas? Mirá, bueno, primero esto tomando lo que decís vos recordemos la batalla de las antenas los perales en Nueva Chicago la batalla de los quinchos River nosotros la pelea que tenemos frontal con Independiente digo, por eso que estoy a Boca por supuesto mira, a mí me parece que hay no sé como no está en agenda a ver me parece que hay un error en la concepción política de cuantificar a los muertos en un año electoral cuando vos cuantificás a los muertos bueno, vos decís mueren mil personas en accidente de tránsito y cuatro en la violencia del fútbol en términos cuantitativos bueno tampoco es tan grave aunque estoy hablando en términos de macro política de decisiones de mesa chica no, de conjuntura electoral que va más allá de lo que pensamos todos nosotros es un muerte y es suficiente en un mundo o en el mundo del fútbol nada menos que late en Argentina late que estamos en Ucrania o en Turquía que hace cinco años que descubrió que la pelota era redonda estoy diciendo estamos hablando de un país que mama fútbol entonces en esos términos me da la sensación que hay un poco de no está en agenda porque no hace tanto daño ¿no? digamos hoy es noticia dentro de una semana será noticia otra cosa pero no impacta tanto la gente de alguna manera sigue yendo y también hay una cuestión me parece que en términos de comunicación y en términos de cultura que tenemos que desandarlo pero que va a llevar tiempo que es esto de que yo insisto que parece una pavada pero es fundamental que es la batalla por los símbolos durante muchos años estos tipos se adueñaron de las tribunas y le hicieron creer que la fiesta pasaba por ellos y ellos saben y ustedes saben que estos tipos por un trapo matan vele ¿no? en donde guardaban los trapos en el lugar de la herrería bueno digamos robar un trapo es como pegar un tiro más o menos entonces en ese sentido me parece que también hay una cuestión comunicacional muy deficiente que hace que se acepte eso como folclore ¿no? se le diga hinchada al delincuente barra y no la hinchada es el que paga la cuota el que lleva al PIB el que aguanta los trapos el que paga un bondi el que compra el merchandise sin originar eso es la hinchada el otro es un delincuente barra brava que va por la casa me parece que también esto va a llevar mucho más tiempo pero lo tenemos que empezar a decir y ustedes tienen una responsabilidad muy grande como periodistas porque son generadores de opinión en el sentido de que estos tipos pelean por una caja de dinero estos tipos pelean por plata o sea el día que se corte la cabeza de la hidra o sea se termina el tema de la plata la reventa de entrada los trapitos porque hay una comunión de voluntades que digamos que quiere cambiarlo que excede a la cuestión política ejecutiva digamos es legislativa como digo es cultural es policial es judicial digamos que termina las barras y van a buscar otro negocio esos tipos se levan por plata esos tipos no saben si vos le preguntás a hoy a cualquier jefe de barra como forma el equipo no lo sabe Florencia Nacho te quiere preguntar algo pero yo me quedo en algo que dijiste recién estos tipos estos barras que no son hinchas que se mueven por la calle que van a la casa son los que vienen custodiados en un micro con la policía alrededor ¿cómo hacemos con eso? ¿qué se hace? esto es contradictorio porque ¿qué hacemos? ¿los adezcamos de la policía y hacen lo que quieren y se agarran a tiros como hoy? o le ponemos la policía y para mí es una forma de avalar que sean barras porque le quitamos seguridad a la gente para ponérselo a delincuentes ¿cómo se maneja eso? lo que pasa es que yo lo entiendo al secretario de seguridad cuando dice que no vayan visitantes digamos el tipo es el secretario de seguridad de la nación le excede la cuestión futbolística entonces lo que él dice es si no va una hinchada no se traslada es menos efectivo que yo tengo que aportar para trasladar a esa barra brava que se tiene que trasladar de una cancha a la otra que son gente que tiene que estar en el barrio para que no la jane a la señora que va al almacén de la esquina a comprar la tapa exacto o sea porque los recursos son escasos no se multiplican los efectivos policiales pero lo saca de un lado lo pone en otro lo traslada a una barra te roban una esquina y tenés un tiromo porque el que estaba en la esquina tenía que estar en la esquina está trasladado a una barra ahora pero perdón Florencia no perdón Florencia para, para, para espera un poquito pero quiero decirle algo para si no los trasladan así en teoría lo que dicen es es para controlarlos lo que tenés que hacer es impedirles el traslado o sea estos tipos ¿cuántos son? ¿50? llévalo de morada a la comisaría es una resolución que se puede hacer usted es jefe de una barra no entra a la cancha porque sin anuncio y se va a la comisaría al lado sentado a tomar mate con el comisario exacto para garantizar que usted no anda por la calle haciendo nada y si tiene un fierro está en cana por tener si le da el arma de guerra ¿se terminó? no es tan difícil eso pasaría con una policía normal vos tenés una policía en la cual vos tenés una policía en la cual cuando van las dos hinchadas van mil efectivos cuando va una sola hinchada porque los visitantes no van van mil efectivos cuando es a puerta cerrada van mil efectivos pero estás hablando de hinchadas si son barras esto no es hinchada lo que se está custodiando con lo cual la policía ha hecho una industria de la violencia en el fútbol ganan mucha plata lo que vos estás diciendo es en un mundo perfecto Florencia y vos sabés no, para, para no importa lo que gana oíme oíme ¿sabés cuánto gana el adicional de un policía en el fútbol 120 pesos? ¿qué tal? ¿hablamos de los comisarios? no, bueno estoy hablando de los comisarios pero la devolución de 100 no es el comisario el comisario 1 vos tenés 600 tipos que se llevan 100 mangos de más y ganan 500 mangos de sueldo básico y te pagan además además los comisarios te cobran por mil efectivos y te mandan 500 y la mitad no te lo devuelven bueno es más triste porque estamos aceptando una coima de manera popular Nacho tenía algo que preguntar hace rato sí, no ¿qué tal Florencia? buenas noches no, por favor desde su experiencia tutiame Nero tutiame porque me muero bueno, está bien no, no podría morirse por 100 temas más pero no es el día hoy justamente Florencia seguramente por una lista interminable quiero decir Patricia entonces desde tu experiencia ¿cómo pensás podría la institución deportiva en este caso AFA colaborar para que los barrabrabas no estén más en el futuro argentino? cambiando al jefe del comité de seguridad Florencia dice Patricia perdón Patricia es que entre nosotros nos conocemos como Patricia está todo bien no hay problema escuchame Nacho el presidente del comité de seguridad de la AFA por lo menos hace un tiempo era el titular el presidente de defensa y justicia ¿sabés quién era de defensa y justicia? el barra Favale el matador de Mariano Ferreira que es el jefe de seguridad de la AFA del comité de seguridad de la AFA y bueno no sé qué decir es un tema claro yo primero antes de volver al tema anterior quería decirles y comentar más allá de la pregunta para Florencia es que no podemos tampoco por este tema de los barras y los violentos dejar que derroten a los si iban hoy 5.000 hinchas de boca a los 4.950 que no tienen nada que ver con el asunto digo están pagando hinchas genuinos como fue históricamente porque en un partido de 50.000 personas hay 50 delincuentes y hay 49.950 que no lo son digo el no visitante lo único que hace es darle a la derecha a los violentos por sobre los verdaderos hinchas que se garpan todo para poder ir visitante no matemos al fútbol y no matemos al visitante porque no es así encontremos otra solución por ahora tal vez sea el momento de parar la pelota está bien pero me parece que el no visitante como pasó en el ascenso yo soy un enfermo del ascenso a nosotros nos perjudicó y mucho por otro lado le quiero preguntar a Florencia porque a Cantero todo el mundo dice lo dejaron solo lo dejaron solo ningún dirigente salió a levantar la mano ¿cuál es la reacción de los dirigentes cuando nosotros de acá la escuchamos muy enérgica a Florencia ¿cómo te tratan los dirigentes? ¿te tratan y te dan la razón te dicen te vamos a apoyar o medio te tratan de esta loca que quiere venir acá a cambiar todo y que no rompa y la queremos correr ¿qué sentís vos? no, no, no siento lo viví voy a evitar el equipo porque si no lo voy a escrachar pero me lo dijeron o sea me di vuelta salí caminando me hicieron esa conchu que vine a romper los we así me trataban así te tratan no, no fue no me hicieron nada pero no está incómodo no es como dejar en evidencia algo que todos cabemos y que hacemos la vista gorda y más que nada los dirigentes o sea yo era una molestia en el sentido que íbamos a dar una pelea que como decía recién el Chavo obviamente yo lo tomé en lo personal yo crezco con los fracasos no pude haber profundizado es un fracaso para aprender pero lo poquito que pudimos hacer es por ahí la esperanza que tenemos de que no todo está perdido y absolutamente de acuerdo con lo que dijiste con respecto a los visitantes absolutamente de acuerdo Florencia muchas gracias por detenerte hablar con nosotros un domingo por la noche todos queremos erradicar la violencia así que desde acá intentaremos fomentar todo lo que sea necesario para que el fútbol se pueda disfrutar como tal como un juego y nos gustaría que estuvieras adentro pero no estás nos gustaría Sí, no pero bueno uno acompaña sinceramente Ale dando por ahí uno no está dentro de la gestión pero está dando una mano en donde sea se ha comunicado gente de Chicago unas mujeres divinas que siempre están las mujeres ahí dando la batalla tratando de hacer algo y siempre a disposición más que nada esto es un desafío más a ver cuando yo siempre digo que yo me metí en el fútbol porque me parecía que Cantillo estaba dando una batalla que valía la pena pero es la misma batalla que uno da en las villas para evitar que los civitos sean reclutados o por narco o por policía si es la misma batalla que uno da para que la impunidad no se haga carne porque la impunidad genera caos porque estos son coroneles de la violencia y si viven viven en barrios privados estos tipos no se llenan de barro no se embarran las patas cuando llueven entonces eso también hay que decirlo no son los que te matan por te mandan a matar por un auto y el día que no tengan más guita que repartir se van a buscar otro negocio pero bueno estamos ahí al pie del cañón y siempre a disposición y muchas gracias a ustedes por nada por permitirme tener esta charla un abrazo grande a todos Florencia muchas gracias y las puertas de fútbol permitido están abiertas para cuando quieras estar muy buenas noches gracias gracias buenas noches gracias